¡Suscríbete al canal! En estado totalmente de ebriedad, jalando una carreta de supermercado, eso es a la altura de lo de Fuentes, se empieza a atravesar entre los vehículos, pero escuche usted, también él nos narra el momento de peligro, el momento de riesgo de esta persona que va completamente ebria, caminando por esta calle principal, el único acceso a esta zona. Y desde luego que no sabemos de dónde robó la carreta de supermercado, pero muy cerca de este lugar hay una tienda de conveniencia, posiblemente ya en su estado etílico robó la carreta y la llevó hasta su casa. Pero escuche usted parte del reporte de nuestro compañero Manuel Méndez, nuestro reportero virtual de Noticiete. Escuche. Bajo efectos de licor. Amigos, ¿qué tal? Una excelente noche, estamos en este momento en un lugar conocido como lo de Fuentes, acá en la zona 4, si mal no estoy, es en Chinautla. Una persona que se conduce en estado etílico, conduciendo una carreta de supermercado, se desconoce el lugar de donde la haya traído, pero lo curioso es que este hombre se conduce bajo efectos de licor, se conoce cuando camina. Vamos a tratar de darle seguimiento para ver cuál es su reacción y qué es lo que hace, es una situación bastante lamentable, porque arriesga su vida y también arriesga la vida de los demás, puede provocar algún accidente o algo así. Una persona que se conduce en estado etílico, conduce una carreta, es una situación lamentable, podemos observar la imprudencia con la que se ha cruzado la calle, además de ello va en estado etílico, son las 11 de la noche aproximadamente. Pues la recomendación es de que si va a beber, pues trate la forma de ser lo más responsable que pueda para evitar cualquier tipo de situaciones. Un reporte de un humilde servidor, Manuel Pérez, buenas noches. Este era parte del reporte de Manuel Pérez, así como él, le invitamos a que usted también comparta videos de lo que ocurre en su comunidad, porque podemos ayudar a estas personas que eviten arriesgar su vida. Ya vea usted cómo va, si bien es cierto, va pues bastante ebrio, la carreta al final la ayudó para estabilizarse un poco, detenerse y no caer al suelo, pero ¿de dónde sacó la carreta? Esa es la pregunta, ¿y hacia dónde se la llevó? No llevaba ni mercadería, si se da cuenta usted, la llevaba vacía, posiblemente para llenarla en el camino. Así que hay que tener mucho cuidado, agradecemos a Manuel Pérez por este informe y le invitamos a que usted sea parte de los reporteros virtuales de Noticiete, que nos comparta a través de la línea de WhatsApp 5534 861. Vea usted, tremendo el hombre, de un convivio a debería. ...sable que pueda para evitar cualquier tipo de situaciones. Un reporte de un humilde servidor, Manuel Pérez, buenas noches. Una persona que se conduce en estado etílico, conduce una carreta, es una situación lamentable, podemos observar la imprudencia con la que se ha cruzado la calle, además de ello va en estado etílico, son las 11 de la noche aproximadamente. ...pues la recomendación es de que se ha cruzado la calle.